Yo prefiero ganar un terreno más seguro, todos preparados, todos listos porque esto es Casa en Llamas Cuidado con el derrape desde luego, Casa en Llamas A la manera de escuadrón arroba el pico, Oficial Molina Oficial Molina Vamos a darle un fuerte aplauso, fuerte aplauso A ver, pocotlenses, como vamos a darle ese reconocimiento a este gran escuadrón acrobático de policía y tránsito Si no es con un fuerte aplauso Y se unen al centro para agradecer a su manera Sí señor, así es como hemos llegado al final de nuestra presentación No sin antes, ya que son respetuosos en el Ministerio Saludo En una formación que ordena nuestro comandante Pedro Arreola González Es así como agradecemos el aplauso de todos ustedes ¡Aplausos! 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 Arréstenme ese cabrón Arréstenlo yo No decimos adiós Si no, hasta pronto A ver Un fuerte aplauso Para ese gran Cuerpo Para ese gran cuerpo Que ha hecho Y no hablo del tuyo indio Escuadrón acrobático Que ha venido desde Guadalajara A brindar apoyo a Marranos Para este su evento Para este nuestro evento Le pedimos a todos los Marranos Para que se bajen aquí a la fotografía Que ya tradicionalmente Hemos tenido año con año A todos los Marranos Alcorralcanos Tú también, tú también cabrón Mira nomás porque te quiero Si no te mandaba chigar tu madre cabrón ¿El qué? No te oigo güey Ah sí Hay que ir a su rancho Hay que ir a tu rancho A Jacona, Michoacán Señores, el bombilla también va para ir Es 10 y 11 de noviembre En Jacona ¡Falto yo! ¡Falto yo!